Cuando era adolescente y terminaba el secundario, ahí te empezaba a preguntar, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿qué voy a hacer? Y digo, bueno, a mí me interesaba mucho lo que era el ser humano, la conducta, por qué. Estudié psicología, trabajé para un gran artesano de Rosario, durante muchos años yo trabajaba para él, pulía, soldaba, aprendía a trabajar con muchos materiales. O sea que paralelamente a lo que yo hacía en mi carrera universitaria, aprendía un oficio. Lo hacía para subsistir, para pagarme la carrera. Era una época un poco difícil, del 73 al 78. Llegó un momento que digo, bueno, me voy, me voy, no me importó más nada, ni la carrera, ni nada, me voy. La cuestión es que decidí irme a Brasil. Más al norte iba, más mal me iba. Llegó un momento que tuve que ir a un consulado porque ya había perdido los documentos y tenía que hacer algo y el hombre me dice, no, hace los documentos en Argentina. Llegó a Rosario. Todo estaba mal porque yo venía de un viaje de locura. Así que me sentí rechazada en la sociedad en la que yo sentía que de alguna manera pertenecía, que era Rosario, yo era de Rosario. Me encuentro con una amiga y me dice, mira, tengo una tía en el sur, vámonos al sur. Me vine a Neuquén. A los tres días que estaba acá ya había conseguido trabajo. Empecé a trabajar en artesanía, hice algunas cosas para vender ahí en el trabajo donde yo estaba. Y me enteró que hay una feria. Me vengo a la feria. En el fin de semana de la feria vendí en dinero lo que yo ganaba en un mes en el trabajo donde estaba. Así que bueno, era acá, era Neuquén y era el oficio. ¿Por qué no hacer vitrales? Si yo sé hacer vitrales, he visto tantas veces hacerlo. Me voy a Rosario, hablo con mis amigos, con los que tenía en el taller. Estoy con ellos ahí unas semanas, trabajo con ellos en un proyecto que tenían en la mesa. Me daba cuenta que necesitaba manejar más cosas del dibujo, del color, de la composición. Entonces empecé la carrera de Bellas Artes acá en Neuquén. Pero este oficio me permitió también decir, bueno, yo tengo esta habilidad, tengo esta capacidad creativa. Y busqué la escuela de títeres. Me parecía que ahí podía expresarme de alguna manera más integral. Es muy, muy importante, pero a mí fue muy importante el teatro. Me marcó en muchos sentidos. Así como este oficio me marcó en el sentido de la solidaridad. El trabajar con otros te genera ese sentido. El arte del vitral en principio fue el arte de pintar el vidrio. Y lo pintaban los grandes maestros. Después los artesanos lo cortaban en piezas y lo unían con plomo. El arte era pintar, el arte era el que creaba la obra. Entonces es una obra artística el vitral. En la medida en que hay una creación, una composición, un desarrollo de estructuras, de color, de fuerzas, de tensiones. Sea decorativo, sea ornamental o sea una obra creativa, digamos de creación. Un vitral sirve para generar otra luz en el espacio donde uno está. Porque lo que tiene el vidrio que es mágico y el color que también es otra cosa mágica, la luz, son las dos cosas con las que trabaja el vitralista. El vidrio y la luz. La luz tiñe todo lo que está en el lugar. Si uno quiere que un lugar sea cálido, trabaja con colores cálidos en el vidrio. Y si en un lugar frío, trabaja con colores fríos. Para hacer un vitral, primero hay que realizar un dibujo. Una vez que tenés el dibujo, que ya sabés qué colores vas a hacer, dónde vas a poner los colores, eso se pasa a una plantilla. Esa plantilla va a servir para cortar después las piezas de vidrio exactamente como lo indica la plantilla y pulirle los bordes a la plantilla tal cual lo indica. Podés trabajar con dos técnicas. Una es emplomado, que es por encastre. Se pone un riel de plomo, se va encastrando, después se pone otro y ahí se suelda en los encuentros. Esta otra técnica, que es la que tengo sobre la mesa, se llama de cinta de cobre o Tiffany también le llaman. Y encastra los vidrios de la misma manera que se puede encastrar una piedra preciosa. Se toma el gala vidrio, se encastra en un metal y después se suelda metal con metal. Tengo la suerte de que la gente, cuando me encargo un trabajo, me da absoluta libertad para hacerlo. Nadie viene acá con un dibujo para que yo le repita eso, sino que vienen acá a buscar algo nuevo para hacer en su casa y esperan que yo le haga eso. Hago algo que sé que es lo que está buscando el otro. También me pasa con la escenografía, cuando uno trabaja para un director. Uno no hace la escenografía que se le ocurre, hace la escenografía que requiere la obra, que requiere el director, la imagen que él tiene de cómo va a ser la escena y vos construís y llevas a cabo esa idea, que es lo que el otro desea. Bueno, ya ves que entre lo que uno se autodetermina a hacer en la vida y que lo que la vida tiene para uno, uno tiene que estar más atento a eso, a lo que siente, a lo que quiere hacer, a lo que quiere hacer hoy. Porque eso es lo que verdaderamente somos.